Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos ya en el episodio final, parte número 2 del episodio 16 de Cómo mejorar tu casa temporada número 3. Finalmente ya está todo, ya tenemos la casa terminada, nos faltaba la piscina. Ya sabéis que en el anterior episodio, en la parte número 1 del episodio 16, os pedí a todos vosotros que me mandárais piscinas. ¿Vale? Básicamente quería eso, que vosotros cogierais este mapa, que lo tenéis siempre para descargar en la descripción de los vídeos, y construyerais vuestra propia piscina. Una vez la tuvierais, mandarme una captura a mi correo, articraft.gmail.com, y una vez tuvieseis ese correo mandado, yo los revisaría todos y elegiría la mejor piscina para construir en CMTC. Y así fue, así lo hice. He recibido muchísimas piscinas. Y bueno, la idea era coger solo una, pero no he podido. Ha habido dos piscinas que me han encantado. Entre ellas, la de Juan Carlos TV2, que no sé si tienes Twitter, canal de YouTube o lo que sea, ya que no lo has puesto en el correo, pero si quieres que ponga algo tuyo en la descripción, mándame un mensajito y lo pongo en la descripción de este vídeo. Y la segunda, la de Pepe Fue, que es un gran amigo mío de Tarragona, que me mandó la piscina, y realmente me han gustado algunos de los detalles que ha utilizado. Así que he hecho una fusión. Aquí tenéis el resultado de la fusión de entre las dos piscinas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado este pequeño montaje. Vamos ahora a verla mientras andamos, ¿vale? Vamos a ir a la piscinita y os explico un poco cómo están las cosas montadas. Como veis, aquí la tenemos. Simplemente he reaprovechado la idea de Juan Carlos de colocar la clay roja por alrededor de la piscina, de los bordes. La verdad es que es una idea que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, y por eso mismo lo he aplicado a la piscina. También he aplicado un poco lo que sería la idea de colocar las plantas en unas especies de vallas con hojas encima, pero no lo he hecho exactamente igual. Él lo había hecho por todo alrededor con unos arbustos, así como de un poco de altura, ¿vale? Como palos, y yo lo he reaprovechado para hacer este techo. El techo, en parte, también es idea reaprovechada de la piscina de Pepe Fue. Como veis, él ha utilizado una especie de techo, ahí pues con cuarzo, y yo he pensado que utilizar un techo estaría bien, ¿no? ¿Por qué no poner un techo a la piscina? Así aprovecha para hacer un poco de sombra cuando hace demasiado sol. Y entonces pues he fusionado también las dos ideas, la de los arbustos y la del techo, y me ha salido esto. Luego, de la de Pepe Fue, también he reaprovechado lo que vendría a ser el tipo de funcionamiento, ¿no? Del agua. El que aquí haya esta zona de aquí que baje hacia la piscina redonda. En el caso de Juan Carlos no había piscina redonda, simplemente era una piscina entera gigantesca, digamos. Y luego, también he reaprovechado de la de Juan Carlos, la parte del surtidor, por así decirlo. Lo he modificado un poco para adaptarlo más al estilo de la casa. En mi opinión así queda un poco mejor, pero la de Juan Carlos también está muy muy bien. Así que yo creo que en general he conseguido un buen resultado con esta piscina. Creo que ahora ya, pues es una piscina digna de la casa que habíamos construido anteriormente. Y que queda bastante dentro de la estética que hemos utilizado durante toda esta temporada. Así que me gustaría saber si a vosotros también os gusta cómo queda todo esto, dejándome un like en este vídeo. Ya sabéis que la próxima vez que veáis cómo mejorar tu casa será la temporada número 4. También me gustaría que me dijerais en los comentarios de este vídeo, al igual que os pedí en el anterior, que me dijerais pues qué tipo de casa queréis para la cuarta temporada. A mí una de las opciones que más me interesa o que más me gusta, que más me ha llamado la atención, sería el hacer una casa en las montañas o el hacer una casa en el desierto. Pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo cuando vayamos pues practicando. Intentaré hacer durante estos días, quizá hoy mismo ya lo hago, unos directos intentando construir pues ejemplos de casas, así rapidito en directo, para ver qué estilo me llama más la atención. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo de cómo mejorar tu casa tercera temporada. Ha sido el episodio final, espero que os haya encantado esta temporada. La verdad es que yo ahora estos últimos dos episodios me lo he pasado muy muy bien. Así que espero en la cuarta temporada volver con energías renovadas. Así que nada, ya sabéis, recuerda darle a me gusta, suscribirte si aún no lo estás y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.